PAN AMERICANA Y toda la gente PAN AMERICANA Se juntan las manos PAN AMERICANA Es la radio de la gente Sin más voces marginadas Es un sueño hecho presente Para soñar en mañana Y todas las manos PAN AMERICANA Levantan la voz en la voz de sus hermanas Así cada hombre de nuestro paisito Ya tiene su radio donde alza su ritmo Y toda la gente PAN AMERICANA Se juntan las manos PAN AMERICANA Es la radio de la gente Sin más voces marginadas Es un sueño hecho presente Para soñar en mañana Y todas las manos PAN AMERICANA Levantan la voz en la voz de sus hermanas Así cada hombre de nuestro paisito Ya tiene su radio donde alza su ritmo Y todas las manos PAN AMERICANA Y todas las manos PAN AMERICANA Y todas las manos PAN AMERICANA